amigos tengo en mi mano esta preciosa máquina es una latitud 34 10 vamos a verificar qué es lo que tiene por acá por los lados y por aquí tenemos la entrada de carga la salida hdmi de alta calidad tenemos acá un puerto usb de alta velocidad un puerto usb tipo c de lo último verdad lo más rápido usb 3.2 se le llama también al mismo tiempo pues él sirve para para cargar dispositivos para conectar a una pantalla más grande para diversas cosas bien a este lado pues no tenemos nada a este otro lado tenemos una pequeña ranura vamos a estar dura para que es este es como para conectar un periférico dice aquí bueno para sacar también alta calidad sí o para conectar también memorias micro sd también bien aquí tenemos una salida de audífonos y trae micrófono también el mismo club otros dos puertos usb pero este es 2.1 este es 3.1 y en la conexión a la red es una pequeña led por este lado también y para llevar por acá una pantalla anti reflejo de 14 pulgadas podemos ver aquí en alta calidad una cámara web un sensor y un micrófono en la parte de arriba el teclado el mauto por este lado muy cómodo todo es en material plástico color mate es una laptop liviana bastante liviana bueno eso es eso lo hace liviana para que sea muy portable por eso le ponen plástico para que sea muy portable aparte tiene muchísima potencia pero al ser plástico pues no se siente demasiado el peso entremos un poquito más adentro para ver sus características ver qué es lo que tenemos vemos que tiene una unidad de almacenamiento sólido de 250 gb vamos a ver un poco más de ella vamos a ver de cuánto es el procesador que realmente no lo domino en este momento lo he olvidado pero miremos aquí aquí lo tenemos es un procesador intel core i5 guión 10 21 0 a 1.6 y 2.11 gigas 8 gigas de ram utilizables dice bueno vamos a ver qué significa en palabras cortas que tiene un procesador core i5 de décima generación esto es esta máquina y saben qué es lo mejor el súper precio de esta máquina la encuentra semi nueva porque estas son semi nuevas acaba venir de ebay la encuentra semi nueva a usted a un precio aproximado de unos 200 dólares que le parece encontrar esta máquina usted entre 200 250 dólares por ahí pueden dar rango de precio no pague mucho más si está más cara que eso eso podría significar que no quieren estafar cuidado entre 200 250 si está menos que eso puede ser que tenga alguna falla así que por ahí tiene que andar el rango de precio muy portable como les decía color esto entre gris y negro muy portable la máquina bastante ligera y muy potente sobre todo se la recomiendo